Hola, bienvenido o bienvenida a este nuevo curso de la serie Anatomía Radiológica. El tema de hoy es la cadera en radiología. Antes de comenzar quiero presentarme. Mi nombre es Silvana Ciardulo. Soy médica especialista en diagnóstico por imágenes. Los trastornos de la articulación de la cadera son frecuentes en la práctica clínica habitual. Y dada la importancia funcional de esta articulación, estos problemas suelen conllevar un detrimento funcional muy importante para los pacientes. Para aprovechar mejor esta clase, debes tener conocimientos previos de anatomía normal de la cadera. En este slide te dejo el enlace a un sitio web donde puedes repasar tus conocimientos. Después de ver esta presentación, deberías ser capaz de Reconocer las proyecciones radiográficas más frecuentes para evaluar la cadera Identificar las estructuras anatómicas normales de la cadera en las radiografías Y seguir una sistemática de lectura en la evaluación de la radiografía de cadera El contenido de esta presentación está dividido en tres temas Sería radiológica, donde vamos a conocer las proyecciones radiológicas estándar y algunas proyecciones adicionales para evaluar la cadera La anatomía radiológica, donde vamos a reconocer las estructuras anatómicas normales de la cadera en la radiografía antero-posterior Y la sistemática de lectura, donde te voy a proponer una mnemotecnia para la evaluación de la radiografía de cadera La radiografía convencional sigue siendo la técnica de elección en el estudio inicial de pacientes con sintomatología de la cadera El conocimiento de la anatomía normal y seguir una rutina de lectura facilita la detección de los hallazgos anormales y el diagnóstico correcto Comenzamos con el primer tema, serie radiológica para evaluar la cadera La serie radiológica de cadera se solicita por una gran variedad de razones, desde traumatismos hasta dolor no traumático de la cadera Las proyecciones estándar son la antero-posterior o frente, que incluye ambas caderas para realizar una evaluación bilateral y comparativa La proyección lateral puede ser unilateral en proyección axiolateral O bien la proyección lateral de ambas caderas en posición de patas de rana o proyección de Lowenstein Más adelante vamos a ver el posicionamiento del paciente para adquirir estas proyecciones Adicionalmente se pueden obtener proyecciones oblicua anterior y oblicua posterior En este caso la evaluación es unilateral para la cadera sintomática Es importante conocer la posición que debe adoptar el paciente para obtener cada una de estas proyecciones Ya que el paciente que ha sufrido un traumatismo o tiene un dolor intenso Es probable que se encuentre incapacitado para adoptar alguna de estas posiciones Para obtener la radiografía antero-posterior o frente de la cadera El paciente se coloca en decúbito supino Con los pies en ligera rotación interna Unos 15 grados aproximadamente como muestra la figura El as central de rayos X se dirige verticalmente hacia la porción media de la pelvis Si se desea obtener una proyección unilateral El as de rayos se centrará en la cabeza femoral afectada A la derecha de la pantalla vemos un ejemplo de una radiografía de caderas en proyección antero-posterior Permite evaluar los huesos ilíacos, el sacro, el coxis, el isquion Así como la porción proximal del fémur La cabeza, el cuello, el trocánter mayor, el trocánter menor y la metáfisis proximal Las articulaciones sacroilíacas se ven de frente Esta es la proyección lateral en patas de rana o proyección de Lowenstein El paciente se coloca en decúbito supino con las rodillas flexionadas Las plantas de los pies juntas y los músculos en abducción máxima Para obtener imágenes simultáneas de ambas caderas El as central de rayos X se dirige verticalmente o con una angulación cefálica de 10 a 15 grados Hasta un punto ligeramente por encima de la sínfisis del pubis Para el examen selectivo de una cadera se dirige el as de rayos hacia la articulación de la cadera afectada A la derecha de la pantalla tenemos una radiografía de caderas obtenida en esta posición Que permite visualizar además de ambos huesos ilíacos Articulaciones sacroilíacas, sacrocoxis y el isquion La cara lateral de la cabeza femoral y ambos trocánteres, el mayor y el menor Esta proyección se utiliza frecuentemente en la población pediátrica Para evaluar la epífisis femoral superior deslizada y la enfermedad de Pertes Para obtener una imagen en proyección lateral de una sola cadera El paciente se coloca en decúbito supino Con la extremidad afectada extendida y la pierna opuesta elevada y en abducción El dispositivo receptor ya sea digital o con la película radiográfica Se coloca contra la cadera afectada y en la cara lateral El as de rayos central se dirige horizontalmente hacia la ingle Con una angulación cefálica de aproximadamente 20 grados A la derecha de la pantalla vemos la imagen de una radiografía obtenida en esta posición Proporciona una imagen lateral casi real de la cabeza femoral Lo que permite evaluar sus aspectos anterior y posterior También demuestra la anteversión del cuello femoral Que normalmente oscila entre los 25 y los 30 grados Como esta proyección implica hacer rodar al paciente sobre el lado de interés No es adecuada para situaciones de trauma Para obtener una proyección oblicua anterior de la cadera El paciente se coloca en decúbito supino y en rotación anterior Con la cadera afectada elevada en 45 grados El as central de rayos se dirige verticalmente hacia la cadera afectada A la derecha vemos un ejemplo de la imagen obtenida en esta proyección Que permite visualizar la columna iliopúbica anterior y el labio posterior del acetábulo Para obtener una proyección oblicua posterior Para obtener una proyección oblicua posterior de la cadera o de la pelvis El paciente está en decúbito supino y en rotación anterior Con la cadera no afectada elevada en 45 grados Como vemos en este esquema El as central de rayos se dirige verticalmente a través de la cadera afectada A la derecha vemos un ejemplo de la imagen obtenida en esta posición Que te permitirá evaluar la columna ilioisquial El labio acetabular posterior y el borde acetabular anterior Pasamos al segundo tema Anatomía radiológica de la cadera El labio acetabular posterior y el borde acetabular posterior